Que viva el comunismo. Preguntamos a todos los fujimoristas, ¿qué conocimiento tiene Keiko Fujimori Uchi y sus semejantes acerca del comunismo para censurarlo y pretender hacerlo, ver como epíteto o mote, en verdad, nada? Ahora, pueblo peruano y pueblos del mundo, proletariado internacional y humanidad entera, para opinar algo sobre los modos de producción, sobre cómo se establecieron las sociedades a lo largo de la historia humana. Hay que saber la historia de la ley universal de la lucha de clases, y es así. El origen y transformación de la tierra simultáneo al origen y evolución de los seres vivos y de la especie humana. Ninguna actividad humana va a generar lucro y menos acumular riqueza. Incluso, las pequeñas desigualdades habrán pasado para siempre al museo de la historia. Por eso, pueblo peruano y pueblos del mundo, los que tienen su fina ignorancia acerca del sacrosanto, justo y beneficioso comunismo como Keiko Fujimori y sus semejantes, sueñan despiertos y aran en el aire. En todos los países, los politicastros como Keiko Fujimori son charlatanes, vendedores de cebo de culebra, cínicos mentirosos, tergiversadores de la verdad y de la historia. Manipuladores de la mente, manipuladores de la mente, realizan politiquería barata para engatusar a gente ignorante y hambrienta. Porque para personas que tienen cierto conocimiento, Keiko Fujimori y los Fujimoristas solo son hienas y alimañas carroneras japonesas que han robado, saqueado y asesinado al pueblo y la nación peruana. Por eso, pueblo peruano, en el Braem y en el Perú, quien imita su voto a favor de Keiko Fujimori es traidor, es cómplice de genocidas y corruptos. Boicot a las elecciones burguesas en su segunda vuelta, del 6 de junio del 2021. Pueblo peruano, no votar, porque ir a votar es avalar, elegir y legitimar a los nuevos asesinos, corruptos, vendepatrias y hambreadores del pueblo y nación peruana. ¡Honor y gloria al siempre vivo y presente, camarada Raúl! ¡Viva el marxismo, leninismo, maoísmo, principalmente el maoísmo! ¡Poner al maoísmo como mando y guía de la revolución proletaria socialista mundial, militarizado, Partido Comunista del Perú, Comité Central!